Nunca temas negociar este libro que lo estamos vendiendo en Amazon. ¿Cuáles son los puntos importantes? Nunca pierdas tus objetivos. Tus objetivos, ¿no es cierto?, es lo que debe prevalecer. Debes enfocar, ¿no es cierto?, el esfuerzo hacia esos intereses reales. Son intereses reales, son los tuyos, como también son los de la contraparte. Porque tienes que tener objetivos para ayudar a tu contraparte. Mientras más ayudes a tu contraparte, más posibilidades de obtener un muy buen arreglo. Mucha gente no se da cuenta de eso, pero la posibilidad de un buen arreglo se da cuando uno ayuda al otro. Por eso, tomen nota, ¿no es cierto?, antes de ir a negociar, mirá estos seis puntos. Mirá, primero, mis objetivos. Evitar factores perturbadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay fricciones, aumentos de presión, ego, bloqueos, sentimientos de incomodidad, tratar de evitarlos, tratar de, antes de ir a una negociación, si tuviste algún inconveniente, sé consciente, explica. Por ejemplo, hagamos un ejemplo de eso, porque mucha gente no se da cuenta, pero es clave esto. Si yo estoy yendo a una negociación y cuando estoy manejando, choco. Y una persona me encierra y choco mi auto. Entonces, ¿cómo creen que mis emociones van a estar ahí? Yo voy a estar un poco nervioso. Bueno, entonces, pero choco, dejo, me tomo un taxi, llego a la reunión, dejo el auto, porque quiero estar en la reunión, en la reunión importante. Entonces, ¿cómo emocionalmente me voy a encontrar ahí? ¿No? Lo han pensado. La mejor forma, lo mejor que debemos hacer es ventilar, decirle, mirá, me acaba de pasar esto, ese chicha que tenemos, bueno, es lo mejor que yo puedo hacer. Es hablar de eso, para que ellos también entiendan que emocionalmente yo puedo estar afectado, porque puedo estar preocupado, hay un montón de otros factores. Puedo a lo mejor, me siento mal, a lo mejor creo que tengo que ir al médico, a lo mejor tendría que estar en la emergencia en vez de estar acá. O sea, hay un montón de factores que siempre, siempre son factores perturbadores. Hay que evitarlos, hay que tener, y si me pasan y sigo adelante, tengo que tratar de que la contraparte también reconozca, también sepa de eso. Una cuestión de que cuando estemos trabajando, yo voy a poder pedir recreos, si me están tratando mal voy a pedir un recreo, y voy a tener la excusa perfecta. Se dan cuenta, tengo que buscar, de ambos casos, ya sea porque la contraparte está tratando de tomar provecho de eso, yo puedo pedir una excusa perfecta. O la contraparte se da cuenta y trabaja conmigo, me ayuda en lo que estoy haciendo, bárbaro. Entonces siempre es bueno evitar esos factores perturbadores y cuando los tenemos, los demos a conocer. El tercer punto es, tiene que haber un equilibrio entre crear y reclamar valor. El objetivo es siempre al principio hacer un chichat, hablar, conversar. La gente entra mejor, no entremos directamente al asunto, porque el asunto no se va a atender. Hay que reconocer, hay que ver, hay que ver fundamentalmente, cuando a mí me preguntan, yo digo, ¿en qué soy similar a la contraparte? ¿En qué? ¿Le gusta el golf? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta andar en bicicleta? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? O sea, buscar algo. Y entonces de ahí empezar a crear valor. Pero a medida que voy creando valor, yo tengo que ir mostrando partes y funciones que también van a ser cuando yo reclame valor. Entonces tiene que haber un equilibrio. Yo no puedo ser desequilibrado y lo único que quiero hacer es crear valor y no reclamar, porque me voy a cansar. Y mi jefe va a decir, ¿para qué hacemos esto? Tampoco puedo reclamar valor sin crear nada, que hay gente que lo hace. Entonces quiero que anoten, pongan creatividad. Están utilizando creatividad para crear valor, pero también creatividad para reclamar valor. La preparación previa, conocimientos más profundos de las partes. Todos esos puntos tenemos que trabajarlos, tenemos que verlos, y son fundamentales al trabajo de puntos importantes. El punto D, administración de información. Fíjense esto. Tomen conciencia de que la información que ustedes den, yo tengo que tener cuidado con la información, porque la información puede ser buena, pero también la información que puedo dar. Si yo doy demasiada información, ¿qué me va a pasar? Me pueden usar, me pueden explotar. Entonces la información en la negociación bien usada es poder. Entonces tengo que ver cómo la voy a ir dando, cómo voy a ir trabajando, cómo vamos a ir estudiando. Le voy a decir esto, no lo voy a decir todavía. Quiero aprender, primero quiero aprender estos puntos de ellos, y después les comento este plan, después les comento esto. Yo no quiero que ellos se sumen porque yo lo estoy haciendo. Quiero ver que si ellos están interesados en esto, si ellos ya están trabajando en esto. Estratégicamente es una lástima cuando vamos a negociar con gente que lo único que hace es hablar, 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 sienta y se cuenta de eso. Entonces la información debemos administrarla, debemos tener mucho cuidado para no ser explotados, pero tampoco, ¿qué pasa cuando yo no doy información? ¿Ustedes han negociado con esos que no dan nada de información? Que guardan todo, guardan todo y vos no entendés nada. Bueno, lo que pasa con esa gente es que no se logra crear mejores acuerdos. No se logra sinergia. Y es una lástima. Entonces piensen, si no estás dando información, tenés que dar información a punto tal de que genere sinergia y que podamos seguir creciendo. Si no das información, si no compartís nada, ¿qué querés que te diga? No vas a recibir. Entonces es clave que nos preocupemos por eso, nos preocupemos por compartir información, porque seamos inteligentes. El dilema del negociador es que el negociador tiene que dar información para crear valor, pero si da demasiada información lo van a usar. Entonces hay un dilema, hay un dilema ahí que tenemos que manejar. Y lo único que hacemos es trabajar, prepararnos, ver, estudiar, empezar. La preparación, ustedes han visto la hoja esta de los 10 elementos, bájenla, está el link. Esta hoja es fantástica. ¿Por qué? Porque te da la preparación, te ayuda a entender lo que vas a hacer. Tenemos que siempre estar pendiente de eso. Bien, y de ahí que vamos. Vamos a uno de mis favoritos, que es el BADNA. Soy un BADNA sólido. El BADNA es Best Alternative to a Negotiated Agreement. Es una alternativa. Es algo que ustedes lo tienen que saber. Ya hay como por lo menos 10 videos de BADNA en el canal nuestro. Así que desarrollen el BADNA, pero no solo el BADNA de ustedes, sino traten de encontrar el BADNA, la necesidad del otro. ¿Qué otras alternativas tienen ellos? Si yo sé las alternativas de ellos, yo puedo jugar un poco con eso. Por lo menos si estoy adivinando y veo, me va a ayudar a trabajar en eso. Entonces el BADNA tiene un BADNA sólido. Y el punto F es la proporcionalidad de la justicia. En un intercambio, siempre tiene que ser justo, pero también la existencia de reciprocidad, de que yo te doy, vos me das. Hay gente que por ahí no le gusta esa parte, no le gusta que yo quiero dar todo, y yo no quiero el regateo, yo no quiero esa parte. Pero desgraciadamente, déjame que te diga que hace falta trabajar con esa, es que hace falta que controles tu ansiedad y que dejes que haya regateo. El regateo, yo no sé si era bueno, pero es humano. Entonces, si yo digo, no, bueno, yo te puedo dar 10, y bueno, dice, bueno, tengo 8, bueno, querés que hagamos 9. Va a haber siempre un acomodo en eso, ¿no? Entonces, y tiene que ser justo, y tenemos que tener las posibilidades de extendernos y de dar. Eso es algo muy útil. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo muchas negociaciones que no se cierran, porque una de las partes no quiere hacer eso. No deja lugar a eso, y no son claros. Si yo soy muy, muy claro, digo, por mis costos esto, nosotros no tenemos esto, pero yo tengo que mostrar, yo te puedo ayudar en tal otro lado, puedo tener un servicio especial. Siempre hay algo que yo puedo ser más flexible, ¿no? Entonces, es importante dentro de eso, porque a veces es hasta salvarle la cara al otro, porque está pidiendo una cuestión de pedir, y bueno, ahí es donde mejores acuerdos hacemos. Claves para no saltar las etapas. ¿Por qué? Porque hay etapas, nosotros tenemos las etapas, tenemos 7 etapas en un acuerdo, y tenemos que seguirlas, tenemos que entender estas claves, y es fundamental que trabajemos, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Escuchar, ¿no es cierto? Conocer mis intereses, pero también escuchar los intereses de la contraparte, ¿no es cierto? Y tengo que no saltar a que, si todavía no entiendo los intereses de la contraparte, ir a dar una propuesta. O si todavía no entiendo, le digo, bueno, pero no vamos a tener un arreglo. Entonces, yo quiero mostrarle cómo ir, cómo caminar paso a paso, ¿no es cierto? A través de la empática historia persuasiva. Entonces, clave número uno es comprender, comprender, y muchos creen que es comprenderse a uno mismo, es comprenderse a uno mismo, pero fundamentalmente es comprender al otro. Yo quiero comprender la necesidad y el problema del otro. Esas dos cosas están definiéndote a vos el dolor que él tiene. ¿Por qué esto es importante? Entonces, en una primera etapa, yo tengo que, los pasos son, entender la necesidad, que la necesidad puede ser que quiere un auto, pero ¿por qué quiere el auto? Porque tiene que llevar a los chicos al colegio, porque tiene que viajar, tiene que hacer repartos, porque quiere trabajar hace Uber. Entonces, eso genera algo que nosotros nos vamos a dar cuenta y que nos va a ayudar a nosotros a conocerlos, a entender lo que está pasando. Entonces, comprender. La etapa dos, en toda negociación, es la etapa de planeación. Cuando ambos ya nos conocemos, empáticamente ya estamos trabajando, ya hay elementos de persuasión, ya no nos sentimos más a gusto, porque hubo unos 20, 30 minutos acá, donde se invierte el tiempo acá. Entonces, acá, el planear es, yo voy a hacerte una propuesta. ¿Qué son? Las distintas opciones que hay. Yo voy a hacer, mira, esta es mi opción, esto, esto, esto. Voy a hablar. ¿Por qué? Porque yo quiero saber tus objeciones. No tengamos miedo a las objeciones. El mío, el no, es el comienzo de la negociación, no el final. Entonces, hago propuestas justamente para identificar, para buscar esos momentos de no, esos momentos de que tal vez, esos momentos de... Entonces, empezamos a trabajar eso. Y la propuesta no es necesariamente, como muchas piensan, la propuesta es algo que está escrito, que está... No, la propuesta es justamente, yo lo escucho a Julio, yo lo escucho a Anita, Jeremia me explicó cuál es la necesidad, cuál es el problema. Entonces, yo empiezo a ver, entonces, si Jeremia tiene esa necesidad y este problema, fundamentalmente debe ser este el dolor que está viviendo. Entonces, si tiene este dolor, a él le conviene arreglarlo. Si no, el dolor se va a incrementar. Entonces, uno empieza a entender. Acuérdense, yo lo explico en mi libro, la gente no negocia, no trata de resolver nada que no le dé dolor. Acuérdemos, no, no, no. No tenemos un montón de problemas, pero vivimos con los problemas, ¿o no? Entonces, hay que saber que el problema, el problema tiene que darme un dolor y ese dolor tiene que ser algo que me haga sentirme, que me haga trabajar y que me haga ver. Y bueno, en base a eso, avanzo. Fundamental que ustedes siempre estén acá. Comprender, planear la propuesta y el pedir. ¿Qué es lo que hago en el pedir? El pedir es, justamente, es buscar, ¿no es cierto?, la reacción tuya. Busca la reacción. Te hago, te pido. Entonces, esa es la etapa dos, que son estos dos pasos. Entonces, hasta acá vamos, cuatro pasos que estamos negociando. No se olviden nunca, lo más importante en toda negociación es que seguir el proceso, seguir el proceso, este es el proceso, siguen el proceso, los resultados se van a dar si yo sigo el proceso. El problema es cuando yo estoy acá y me da ansiedad de qué pasa si no arreglo, qué pasa si el otro no arregla. Y le quiero decir al otro, si no arreglamos, que yo, pero todavía no hice la propuesta, todavía no le pedí, todavía no comparé. Acá el resultado es comparar resultados con otros. O sea, tiene la lógica, el ser humano piensa de esta forma, esta es la misma forma que se hace una película, comprender, planear y cerrar. En toda película, ¿qué es lo que ves? ¿Por qué es historia persuasiva? Mi historia, en toda película, primero, comprender los actores. Segundo, se da el desarrollo, se da el conflicto de la película. Y tercero, se cierra. Entonces, lo mismo nos pasa en una hora, una hora y media, dos horas de negociación. Comprendemos, planeamos y cerramos. Y de acá, los resultados vemos que yo siempre comparo. Mirá, querés tener esto, fíjate, vas a estar así, vas a estar así. Comparo, lo ayudo a él a entender, ¿no es cierto? Qué competencias tengo yo y con mi producto, cómo él está mejor que con la competencia. Por precio, por condiciones, por servicio, por la ayuda mía, por mi compromiso. Después, no arreglo, algo que usan mucho los políticos. ¿Qué pasa si no llamamos un arreglo? Se lo voy a vender a alguien, voy a hablar con alguien, voy a comprar otro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa acá? Y escribir la victoria. Esto es un término de Willenuri, uno de los mejores negociadores a nivel mundial. Pero donde él explica, él nos muestra la importancia que tiene eso, ¿no? La importancia que tiene el escribirle la victoria, hacer que el otro comprenda, ¿no? Lo que quiero rescatar acá es gente, la necesidad del héroe es clave. Y vamos a seguir insistiendo y fundamentalmente para la gente, primero, que no tiene el libro todavía, acuérdense, ¿no es cierto? Nunca temas negociar, salió en el top 100, salió número uno, este soy yo, para el que no me conoce, Pablo Linsuay, estoy acá en Pittsburgh, Instituto de Negociación, fundador de las universidades en las que he estado, ¿no es cierto? Y he estudiado, pero más importante que eso, son los clientes con la gente que estamos trabajando a día a día. Veamos, factores que bloquean reclamar valor, ¿por qué es importante esto? Para ver, para analizarnos, por ejemplo, y vamos a charlarlo más adelante, pero hay un factor, es la relación no valora, hay gente que no valora las relaciones, desgraciadamente, porque un secreto para ustedes por lo general ustedes van a negociar en su vida con cada persona, no una vez, sino cinco a siete veces, por ahí creemos, o no, esta vez es la única vez que voy a negociar con otra persona, una vez que ya conozco a una persona y que hice un trabajo, que hice una negociación, es muy probable que me vuelva a encontrar con la persona, ¿no? Así que, ustedes ya lo saben, tengan siempre presente eso, y siempre construyan relaciones, el único factor que me da suerte al negociar es construir buenas relaciones, el factor suerte, hay gente que dice, ¿cómo hago para tener suerte? Para tener suerte en la negociación, construí buenas relaciones, tené una buena reputación, la reputación no se genera en un día, pero se puede perder en 20 segundos, o no, la reputación se genera a través de los días, del esfuerzo, por eso, valoren siempre, valoren siempre la relación, el punto que bloquea es, ustedes viven a esa persona que cree que no, en este tema, no, el pastel está acotado, en este tema no hay sinergia, siempre hay alguna posibilidad de sinergia, porque no somos factores abstractos, siempre hay algo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, y está en ustedes, como buenos negociadores, encontrarlo, tenemos que asumir una mentalidad competitiva, siempre busquemos una mentalidad competitiva, ¿por qué voy a buscar una mentalidad competitiva? Porque lo que tengo que hacer es ver el tiempo, ver los acuerdos, cuáles serán los puntos óptimos, cómo puedo llegar a esto, cómo puedo ayudarlo al otro a que me ayude a mí, ahí están los grandes secretos, entonces, no nos olvidemos siempre, tengo que buscar eso, asumir esa mentalidad competitiva, retener información para sacar ventaja, hay mucha gente que retiene información para sacar ventaja, pero tampoco pueden, ¿qué es lo que no pueden hacer? No pueden generar acuerdos, no pueden generar sinergia, no es bueno retener, yo tengo que compartir, yo entiendo que por ahí no comparta todo de golpe, pero no tengo que retener para sacar ventaja al otro, punto E, engañar o exagerar, tenemos que construir constancia, tengo que construir algo de mutuo, y yo quiero mostrarles los factores del desbloqueo de esto, ¿no? Bueno, por favor, acá está, suscríbanse al Instituto de Negociación en YouTube, el que no está suscrito, todos los días sale un video nuevo, esta habilidad de negociar no es algo que se obtiene en un día, en una semana, en un mes, es algo que tiene que ponerse la predisposición de estar adquiriendo nuevos, adquiriendo nuevos mensajes, adquiriendo nuevas cosas, viendo, ¿no es cierto?, viendo los distintos videos, viendo esto, y bueno, y de a poco, de a poco, de a poco, hasta que uno llega y construye algo interesantísimo que es la comodidad de estar negociando en distintos lugares, pero tienen que irlo escuchando, tienen que irlo practicando, se escucha, se practica, ¿no? Siempre hay alguien que tiene un mentor y lo que yo les ofrezco es que en vez de buscar un mentor, ustedes tienen un mentor que es acá en YouTube, ustedes tienen, son videos cortos de 10 minutos, entonces, vean un video por día, vean dos videos por día, ¿para qué? Para empezar a hacerse esa idea, tienen un tiempo libre, en vez de estar viendo TikTok, vean un video y tomen nota, tomen nota de cuáles son esos puntos más importantes, porque eso te ayuda, te ayuda en la parte familiar, te ayuda en la parte de la empresa, te ayuda en la parte de la comunidad, siempre ser una mejor persona, te va a ayudar siempre. Entonces, acá vamos, quería, acá, ¿no es cierto? Cuando tenemos a esas personas que no valoran la relación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Focalícense en eso, focalícense en la relación, traten de que la persona entienda que la relación es importante, son factores, esta filmina es espectacular, para que se den cuenta cómo, Roberto, pastel está acotado, pero no, se puede expandir, todo se puede expandir, hay que buscar, si yo no puedo expandir el precio, puedo expandir la flexibilidad, no puedo expandir la flexibilidad, puedo expandir el servicio, puedo expandir otras cosas, puedo expandir la segunda vez que vengas a comprar, siempre tiene que haber, tiene que poder haber algo, háganlo, piénsenlo, trabajen en esto, mentalidad competitiva, mentalidad cooperativa, hay mucha gente que uno que cree es que negociar es una guerra, negociar es una guerra, yo tengo que ir a la guerra, no es así, no es una guerra, o quién, o hay alguno de acá que no esté de acuerdo, no es una guerra negociar, tenemos que trabajar, tenemos que ponernos juntos a entendernos, negociar, no es una guerra, nunca lo va a ser una guerra, y gracias a la negociación podemos evitar guerras, entonces, se trabaja en la parte cooperativa, cooperen primero, después vayan a la parte competitiva para reclamar lo de ustedes, que es muy importante, no lo descarto, pero cooperen primero, ayuden a que el otro se sienta cómodo, después, retener información, compartir información, inteligentemente, pero compartamos información, ayudemos a que el otro me entienda, que el otro vea, ¿no es cierto?, que compartir información es fundamentalmente, en la primera etapa de comprender, cuando estoy en la primera etapa de la negociación, no estoy comprendiendo, yo tengo que compartir información, tengo que compartir información, ¿por qué?, porque voy a hacer preguntas, para identificar el problema de mi contraparte, por eso, cuando ustedes se preparan, cuando ustedes conocen bien estas etapas, cuando ustedes saben bien, bueno, yo estoy buscando acá, entonces uno se da cuenta, claro, yo estoy compartiendo información, estoy buscando esto, acá, en vez de poner una mentalidad competitiva, voy a ser cooperativo, hay distintas cosas en cada una de estas etapas, que tengo que ayudar, por eso, esto tiene, esto tiene muchísimo valor, por favor, hagan screenshot, saquen una foto, esto tiene muchísimo valor, esto les va a ayudar muchísimo, a ser mejores negociadores, retener información, no, compartir información, inteligentemente, exagerar, no, seamos honestos, ¿qué les decía recién?, ¿cuánto tarda una persona para construir una buena reputación?, y tarda meses, tarda años, entonces, cuidado, que cuando te descubren que sos mentiroso, nada que digas, te lo van a creer, señores, ustedes saben, acá tenemos el contenido de las mejores universidades, así que, por favor, si conocen a alguien, conocen a gente, que son personas como ustedes, que pueden dar valor, que pueden venir acá, que pueden participar, que pueden ayudar, lo hacemos totalmente gratis, para que, para seguir conociendo, y para seguir conociéndonos, a nadie les va a estar vendiendo nada acá, y por favor, si alguien les está vendiendo algo, me dicen, porque no están autorizados a vender nada, a solicitar nada, esto es, para que, nos reunemos, y charlemos, de, en negociación, de distintas ideas, y cosas, estos son los mejores libros, los damos todos los martes, tomen nota, todos los martes, seguimos, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que sería importantísimo, que, que, que reconozcamos, la mejor manera, de encontrar valor, en una negociación, ¿no es cierto?, surge, justamente, en, en ese estudio, de las diferencias, ese estudio de diferencias, que me da la sinergia, ¿por qué?, porque si yo voy a, si yo estoy buscando, este, lo que ambos queremos, a lo mejor, no me ayuda, usando la creatividad, logrando acuerdos, intercambio, encontrar sinergia, buscar compromisos, compromiso es bueno, mejorar la relación, tómense el tiempo, focalicen su ansiedad, todos tenemos ansiedad, focalicemosla, a trabajar, si tenemos una hora, no tratemos de que, en esa hora, vamos a discutir todas, conozcan, a la otra parte, vean, vean, enfóquense, en el proceso, y cuando les hablo, del proceso, por favor, no se olviden nunca, el proceso, es este, enfóquense, en el proceso, sigan el proceso, el proceso, da resultado, si yo sigo el proceso, me da resultado, hay gente que no se da cuenta, y abandona el proceso, ¿por qué?, porque quiere saltar al no, arreglo, quiere saltar a decirle, quiere saltar a hablar, quiere comparar, quiere, este, no, eso no nos ayuda, la mejor forma, de negociar, es siempre, entender al otro, es seguir un proceso, porque, por lo general, van a darse cuenta, que por lo general, nadie dice nada, hasta el último, o sea, que siguiendo el proceso, se van sabiendo las cosas, pero el último, ambos van a recibir, lo que desean, y se va a aclarar al último, por ahí, si sigue en la mesa, es porque está dispuesto a dar, ¿no?, entonces, no, no, no estén apurando, de, ¿me vas a dar o no me vas a dar?, no estén apurando, quédense tranquilos, si sigue en la mesa, no es cierto, es porque está dispuesto a dar, la página 26, por favor, vean esto, quiero que lean esta parte, la página 26, capítulo 2 del libro, justamente eso, nuestras necesidades, intereses son incompatibles, no es verdad eso, hay muchas cosas, que son compatibles, lean, porque yo explico eso, y, o, escúchenlo, saben que está, está todo, está con un suplemento, tiene un suplemento, espectacular el libro, el audio nunca temas negociar, tiene, lo pueden conseguir en Amazon, está, el libro está, este, listo para que lo bajen, en Amazon, porque en Amazon, se distribuye, en todas partes del mundo, ¿no?, eso es una, acuérdense, yo no le digo nada, no le damos nada al libro, es más que todo, este, ayudar, pero, lo que, lo que ustedes pueden lograr, es tener, todo junto, y pueden interactuar, pueden ver, podemos, podemos charlar, podemos, podemos trabajar con, con el libro, eso es lo que estamos buscando, ¿no?, que, puede tener un manual, que, que te ayude con distintas cosas, tener la bibliografía, y estamos, con más de mil videos, este, que vamos a seguir sacando, o sea que, ustedes saben, tiene la garantía, de que va, va a seguir creciendo, por eso, escúchenlo, están en el auto, escúchenlo, entonces, vamos a ir a las estrategias, para crear valor, crear valor, cuando se crea valor, antes de ir a la mesa, tomen nota, antes de ir a la mesa, empiezo a crear valor, no esperen, antes de ir a la mesa, qué es lo que busco, sondeo los intereses, desarrollo el VATNA, hablo con la contraparte, hablo con los amigos de la contraparte, este, me preparo, todas esas cosas, hay que hacerlas, para tener suerte, para mejorar nuestra negociación, entonces, ese es el punto número uno, punto número dos, no, este, aprender a escuchar, todos, tenemos que seguir aprendiendo, yo aprendo todos los días, más y más, este, practico con mis hijos, practico, con mis seres queridos, la gente comete errores, todos cometemos errores, pero, lo más, lo más triste, es cuando no escuchamos, y tenemos que seguir, practicando, tenemos que tratar de, como algo que les pido, esta semana, traten de, de repetir, a ver, lo que vos me estás diciendo, lo que vos me querés decir, es esto, esto y lo otro, para ver si escucharon bien, si hicieron bien el trabajo, y en esto, hay gente, conozco, tengo un cliente de 76 años, siempre, él me dice, yo estoy aprendiendo a escuchar, y es maravilloso, un empresario brillante, pero todos, estamos aprendiendo a escuchar, este, no crean, el que crea, que ya sabe, es porque no sabe, este, estamos aprendiendo, y siempre se puede mejorar, y fundamentalmente, con, en distintas situaciones, tenemos que estar, este, aprendiendo, este, solicitar apoyo, buscar un mentor, este, buscar a alguien, no es cierto, siempre tengo, tengo que buscar eso, este, hay sesgos, de motivación, hay sesgos, de tomar malas decisiones, de negociaciones externas, de opiniones de terceros, soliciten apoyo, uno de los libros, que estoy, estuve leyendo, espectacular, este, este fin de semana, es de negociaciones, as the, Martian Arts, es un libro chiquito, es una, es un libro, de una persona, nacida acá, en Pittsburgh, Pensilvania, nació acá Cash, este, comenta historias, todo, un libro espectacular, si ustedes lo buscan, a este libro, yo puse un comentario, porque realmente, vale la pena, este, y una de las cosas, es que dice, él dice, todo el mundo, tiene, que tener, un mentor, un mentor, busquen, si no tenés, dinero para contratar un mentor, no importa, busca a alguien, intercambia, decirle, che, me das una mano, y, y vos le explicas, lo que estás pensando, cómo querés decir, cómo querés pedirlo, si una persona que realmente te quiere, una persona que te apoya, que se va a dar cuenta, y te va a escuchar, y eso es, y hay veces que hasta el espejo te puede ayudar, si no tenés a nadie, 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 usá el espejo, y si no, acá en el grupo, este, cuando estemos en el grupo, busca, ¿no es cierto?, y decir, che, hay alguien que le interese, hacer, hacer de apoyo, estoy en una negociación, o vení, venite acá, reunite conmigo, fíjate en el coche uno a uno, fíjate más secretos de cómo hacer eso, todos tenemos que tener un mentor, es muy importante saber solicitar apoyo, por favor, no vivimos, ¿no es cierto?, en 1800, hoy en día tienen que buscar apoyo, y hay muchas formas de buscar apoyo, asegurar información, asegúrense que los datos sean correctos, que sea en la información, que sea verificada, ¿no es cierto?, cómo se hace, y se busca de muchas fuentes, por ahí viene alguna gente, y dice, oh, tenemos esto, y bueno, pero está verificado, no, entonces, tener cuidado, porque, ¿saben lo más triste?, es ser, jugar de estúpido, cuando uno va a una negociación, y dice algo que es mentira, que es una hipótesis, son conclusiones erróneas, y entonces, porque la otra parte dice, ¿qué estás haciendo?, ¿no?, cuidado, verifiquen todos los datos, no, no traigan datos que no están verificados, y si por alguna razón ustedes tienen que dar un dato que no esté verificado, sean claros, sean claros en eso, porque, de nuevo, volvemos a lo que nos pasa, cuando perdimos la reputación en 20 segundos, y nos lleva otros 20 años para ganarla, entonces no seamos tontos, no hay que perder, y la gente se toma de eso, hay muchos que se van a tomar, y fundamentalmente, tus enemigos, tus competencias, se van a tomar de un error que cometiste, y lo van a repetir 20 mil veces, hasta que todo el mundo lo sepa, las malas noticias viajan más rápido que las buenas noticias, no se olviden de eso, desgraciadamente es así, estrategias para crear valor, seguimos, con estrategias para crear valor, mucha persuasión, sean persuasivos, no empujen, vean los videos nuestros, de persuasión, seamos persuasivos, busquemos la sinceridad, la transparencia, fortaleza y poder, estos son, hay que mostrar, la fortaleza y el poder, fundamentalmente, porque a nadie le gusta, estar con alguien, que es el pobrecito, que no tiene, que no tiene la energía, para seguir, y la sinceridad, transparencia, un poco como la que hemos hablado, yo quiero, insistirle a todos, prepárense, bajen esta hoja, lo he dicho, lo dije, bajen esta hoja, por favor, es el mejor ayuda, si no haces nada, esta semana, por lo menos, imprimí 4 o 5, de estas hojas, tenela con vos, esa hoja, tenela con vos, grabala en el disco, dura tu máquina, grabala en el drive, grabala en el dropbox, grabala en Apple, bajala, y estudiar, lee, qué es lo que quiero lograr, leelo, antes de ir a una negociación, prepararte es clave, 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 para el que quiera, las sesiones, uno a uno, en vivo, por media hora, estamos, por ahí, como estamos con todo el tema, de las fiestas, del fin de año, pero es difícil, encajar en lo difícil, que encontremos, pero aprovechen, si tenés, la oportunidad, fundamentalmente, para, para, que puedas charlar, y, y tenemos que acostumbrarnos, a trabajar con mentores, te recomiendo, que, que te acostumbres, que, que descubras, esa parte, de cómo trabajar con mentores, pero bueno, gente, este, eso es, eso es todo por hoy, realmente, lo felicito, excelente, los, este, los comentarios, ustedes vieron, este, un fuerte, un fuerte, fuerte abrazo, a todos, ¿cierto? nos damos un abrazo, de todas partes del mundo, Dios los bendiga a ustedes, este, yo creo que, mientras más, hagamos conexión, mientras más, este, trabajemos juntos, es lo que más, nos va a ayudar, a seguir creciendo, todos los martes, es una hora, nos veamos, todos los martes, a las seis, si tienen gente, inteligente, gente, que quiere progresar, gente, que esté interesada, compártanle, esto, compártanle, los links, que entren, compártanle, el link, de esta hojita, que a través de esa hoja, puede entrar, contáctenos, a nosotros, en los whatsapp, a los whatsapp, mandamos todos los días, para estar informados, gente, un fuerte abrazo, nos estamos viendo,